Básicamente se les explica cómo es la planificación del próximo año, las diferentes gerencias que están involucradas, todo lo que es la organización de las licitaciones públicas, privadas que se van a llevar a cabo, las compras. Entonces se les está dando como un reforzamiento a todos los administradores de conocimientos que ya tienen, pero que pues como digo se tienen que reforzar para poder aclarar todas las dudas que hayan y poder tener una operatividad efectiva y que se pueda ejecutar todo lo que se está presupuestando, todo lo que se está planificando. ¿Siempre hay algunas actualizaciones en estos temas? Sí, más que todo por parte de las licitaciones, todo lo que son los requerimientos, de qué monto a qué monto se va a licitar de forma privada, de qué monto a qué monto se va a hacer de forma pública. Entonces todo esto se les tiene que actualizar y se le tiene que explicar a los compañeros. ¿Esto es fundamental en la ley de contratación del Estado? Sí, correcto. De hecho por eso estamos haciendo las capacitaciones para poder aclarar todas las dudas, no cometer ningún error, nada que pueda generar reparaciones en el futuro. Al final pues todos debemos de informarnos y estar actualizándonos. ¿Cuáles son los principales componentes en este plan de desarrollo? Bueno, ahorita lo que es el POA consiste en una planificación muy bien estructurada, en un presupuesto también estructurado y que esté muy bien justificado. Tenemos que tomar en consideración aspectos como la ejecución presupuestaria que hubo este año, la ejecución presupuestaria que se está viendo tener el próximo año, la recaudación que ha habido y obviamente pues los proyectos que se iniciaron este año y que se van a continuar el próximo año, al igual que los proyectos nuevos, pero es todo un mundo. Esto requiere también el apoyo de diferentes gerencias porque están involucradas todo lo que es la gerencia administrativa, la gerencia de desarrollo humano, la gerencia incluso de tecnología. Es un trabajo en equipo muy arduo.